Tengo granada Un daño Epa, bueno Es un bleach Me he pasado con el C4 Lo tío ha tomado por culo el C4 Va para allá, si Ha aprovechado Cuidado Hay otra al fondo, vale Buena Esa piramide Está todo aquí Ha muerto ese ya Debería haber muerto ya Estás metido Escucho algo, romperse Estoy enviando el rojo Cuidado que al hacer esto Me no pueden matar Ah, que susto los puntos Ostias No se que estaba abierto No No Parra, papu, papu Chiu, que me chico Dale turbo, Toretto No No Voy por aquí directamente Oye, que ese es friki Ah, no, porque es esto Bueno Bueno, si, ya que ese es friki Para estar mirando esa cámara aquí No Esto está cerrando, tío Tengo planchas, no tengo planchas, tío No No Me cago un día en la que me han pegado No 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 salir es una caja de sap perfecto no va ni bien esto me viene de aquí tío ah para que esta aquí que donde esta abriendo este donde coño han ido esta gente después de hacer esto hasta allí hay montaña en en la escalera roja hay que cargar el puta Ivana tío Ivana esta todo hecha mierda voy para allá voy voy príncipe que tiene que estar Ivana vale iban al fondo ese no se ha movido aquí va a seguir picando uno bici ok voy bici está bien cerrado dame un segundito aquí o lo hacemos espectacular o no lo hacemos se ha muerto no se si creo que esta tirado el ultimo principal si si esta tirado el ultimo principal cuando somos si si el ultimo principal no es aquí coño ah estan en la misma estan en la misma ventana esta en la misma ventana no no pues si creo que lo revivio si lo revivio es decir lo lo tiré me refiero he dicho eso como diciendo lo tiré entonces a ver bueno Harry hola 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 Ari hola Ari hola Red hola Reding hola Epi hola Blas Ivana es la tipica brava que se esta droneando hasta que faltan 15 segundos tío se ha pegado dos horas fuera eh hola Ivana bicho digo esta es que iba a entrar por aqui pero eso me dio directamente por el otro yo tengo un amigo que literalmente se agarra brava y no usa la habilidad en serio pero escucha todas las partidas que jugamos siempre se agarra joder joder a ver si lo utilizas una vez y no lo hacen vale te olvida lo que sea pero siempre es rarrete no es jugador del counter es jugador competitivo dice joder de counter ah counter es de competitivo no podemos hacer el reestro ah ahora si si no es que esta muy gordo El terminator Me ha quedado ya aquí Echo en chaleco, si Todos aquí como jugar No hay igual, aquí estamos perfectos Si no juegas bravo de esa manera, realmente estás jugando brava Hmm, buena pregunta Es un escudo, me parece, ¿no? Sí, parece Creo que es un blitz igual O un montaña, no sé No le distingo Tengo granada Muerta osa ¿Es un blitz? Sí Me he pasado con el C4, tío El tío ha tomado por culo el C4 No Murió a pop Una parte suya al menos Tengo aquí un blitz pegado Ah, bueno, soy el de este ¿Dónde ha sido eso? El log lo tiraron en baño para no hacer Vale, vale, vale Aguántale ahí, Danny Walker Uy, estoy tirado Estoy, estoy Estoy, estoy Estoy, estoy Estoy para salirles, ¿eh? Confías en mi... Dale, soy atrás ¡Hostia! ¡Pero no me voy a tu peca! Es que tengo un puto blitz en la frente, tío Es el gilipollas entre... ¿Va para allá? Sí ¿Está conmigo? ¿Aprovecha? ¿Lo distraigo? ¡Tilado! Bueno, bueno Hay otra al fondo, ¿vale? Ah, hay una clip Ah, me ha pasado nada, me río ¿Vale? ¿Vale? Eh... Eh, está adentro Vale, vale Último de atrás Vale, vale, vale Entra en el fondo ¡Vale, que Johnny Walker! Tiene que entrar ¿Dónde entra, cabrón? Ahí se pone en cada una Aquí están dos Vale A ver, si entra se ve Dale, dale Ok, creo que no tiramos No Sigue allí, sigue allí la ventana Sí, sigue allí ¡Uuu! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡La Ivana juega así todo el rato! ¡Qué buena idea, tú! ¡Uy! La peor partida mía No importa ¡Hemos ganado ya! ¡Hemos ganado! ¡Ah! ¡Hemos ganado ya! ¡Me he quedado la tira! ¡Hostia! No sé qué dinero está aquí Pero bueno Y sin estar bugueada Increíble ¿Tú vales? Soy yo esta noche, literalmente Sí ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale Que te veo Te veo Te veo ¿Qué me dice lo que? No te preocupes ¿Qué me dice lo que me dice? ¿Qué me dice lo que me dice lo que me dice? ¿Qué me dice lo que te digo?